Continuamos con los videos de Mario Kart Double Dash, venga, vamos a la última copa, Mirror, y el equipo son, Baby Mario, Donkey Kong, o sea, este equipo, vamos a All Cup Tour, Grand Prix, 1 de 16, 3 vueltas, Mirror, Big E Circuit, y nos arrancamos, vámonos, listo, y nos arrancamos, y nos arrancamos, y nos arrancamos, y nos voy a blิndo y nos van. Ok. Y nos vamos arrepentando, ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a ver! ¡Maschín! ¡Ah! ¡Y! ¡Escurva! ¡Primer lugar! Baby Mario Decay 10 puntos y todo sigue igual Vamos a la siguiente carrera El que sigue es Dry Dry Desert Un equipo Y... ¡Vámonos! Arrancamos ya bien No me acuerdo que está al revés Así que... ¡Listo! ¡Listo! Lo mandaron a volar ¡Listo! 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 Cuidado Cambio Se volverán solos O no sé... Se vieron Se hicieron chiquitos Listo En el de A Y Cerca Eh, la estrella no la vi Nada, última vuelta Cerca Me agarraron la estrella, ¡vámonos! Y primer lugar Vamos a la siguiente carrera, pero antes de tabla de posiciones Vamos a ver, cambios Dos cambios Vamos a la siguiente pista Charvetland Cerca ¡Vámonos! 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 Vamos a ir en segundo lugar. ¡Ah! Tenían un objeto. Cerca. ¡Argh! ¡Vamos cerca! Vamos golpear a mano. Vamos equipar. ¡Vamos! 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 Un equipo Segundo lugar Vamos a ver la tabla de posiciones Estamos a 4 puntos Los cambios Vamos a la siguiente carrera Waluigi Stadium Vamos a ver este equipo Dos Vámonos 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 ¡Vamos! Dios... ¡Vale! ¡Abarazón poco! ¡Aaah! ¡Multipo! 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 Se empataron Estamos empatados Dos cambios Vamos a la siguiente pista Dino Dino Jungle La conga la Dino Dino Dos Vámonos Sente Esquerra, derecha Esquerra, derecha Eh, cerca Vámonos 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 Listo Con cuidado Se resbalaron Se dieron en la trampa Vamos a ver Otra vez con vine Dino Vámonos Cambio 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 Cerca Eeeh 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 Vamos a ver Vamos a ver Llevamos algo de ventaja Pero aún así No debemos confiarnos Vamos a ver Listo Gol Primer lugar Vamos a ver la tabla de posiciones Tres Cuatro puntos de diferencia Cuatro cambios Vamos a la siguiente pista Mario circuit Vámonos 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 Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vámonos 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 ¡Gracias! Vamos a ver si le pegaron. Si le pegaron. Ya nos alcanzaron. Tarsar lugar. Otra vez. Vamos a ver. Cambio de posiciones. Ninguno. Ya estamos empatados otra vez. Vamos a la siguiente pista. La playa de Peach. No, no. 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 Dale, Decay. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seis cambios! Vamos a la siguiente pista ¡Daisy Cruiser! Un crucero De Daisy Un equipo y no ha respondido vámonos excelente vamos a prepararnos listo 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 siguiente oh noooossss ahhh otro ¡Primer lugar! Un equipo, vamos a ver, tabla de posiciones, cuatro puntos de diferencia, cuatro cambios, vamos a la siguiente pista, Mushroom City, si va a la derecha o a la izquierda, dos puntos de diferencia, cuatro puntos de diferencia, cuatro puntos de diferencia, muy bien ponemos cuidado venga de decay y listo vamos a seguir segundo lugar Últimas curvas Listo No viene nada así que Primer lugar Vamos a ver la tabla de posiciones Seis puntos Un equipo Ahora sí, Muzum Bridge El puente Muzum Ahí Vamos Empezamos a irnos Ah Mejó Vamos en cuarto lugar están llevando algo de ventaja así que ocupamos un milagro 10 ¡Celente! ¡Cercam! y primer lugar vamos a ver la tabla de posiciones 98 puntos, 8 puntos de diferencia vamos a la siguiente pista DK Mountain vamos a prepararnos vámonos listo vamos a la izquierda yanko yanko ¡Suscríbete al canal! ¡Pristol! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Y ya nos caímos En equipo Listo Vámonos Llegué hacia la derecha Nos torbes, nos torbes Vámonos Y... ¿Eh? ¡Estón! ¡Vámonos! ¡Sarca! ¡Ven a equipo! ¡Saproxima bose! ¡Ven! ¡Y listo! ¡Primer lugar! ¡DK! Altos puntos de diferencia ¡14 puntos! ¡Vamos a la siguiente pista! ¡Yachi circuit! ¡Vamos a la primera vez! ¡Injejeje! Dos ¡Dos! ¡Dos! ¡Striiiiiiim! ¡Gene! ¡Dos! 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 ahhh mi equipo Viene a la curva Sí Listo Viene a la curva Más curvas Listo, primer lugar ¿Cuántos puntos? 16 puntos Vamos a la siguiente pista Baby Park Las dos pistas Las dos mejores pistas del juego Y empieza la diversión Ah, no rechó Venga Esa Tan rápido Sexta vuelta Última vuelta Última vuelta Decay Y con esto aseguramos el primer lugar del Grand Prix Vamos a la última pista Rainbow Row Zendarko Iris Vamos a ver qué tal nos va Vámonos Me emocioné Y Chocamos Y Vámonos Y Me caí ¿Dónde está la estrella? Ahí la estrella Vámonos Listo ¿Se tienes algo más? Vamos a tres Vámonos ¡Vámonos Listo ¿Vámonos ¡Aaah! ¡Aaah! Nos topamos, creo. ¿Otra estrella? No hay estrella. Pero bien. ¡Sí! ¡Aaah! ¡Vámonos! Última vuelta. ¡Otra vez! Exactamente con... ...la banana, el plátano. Un equipo. ¡Vámonos! 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 Estrella. ¡Nada de cobre! ¡Vámonos! Yo, me llevamos... ...goes en goes. ¡Vámonos! 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 Tercer lugar, nos fue bien, vamos a ver la tabla final, dos cambios, vamos a ver la ceremonia, vamos a ver la tabla final, vamos a ver la tabla final, vamos a ver la tabla final, listo, vamos a ver los créditos, vamos a ver la tabla final, 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 vamos a ver la tabla final Gracias por ver el video. 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 Saludos.